Hola, ¿cómo están? Soy Mirel. Hoy les quiero compartir por qué empecé el 2017 rompiendo la dieta. Ayer nos fuimos a hacer como un tour de diferentes lugares en donde venden hamburguesas veganas, comida chatarra vegana, donde venden todo vegano, guafles, hot dogs, hamburguesas, para probar diferentes tipos de comida y nueva que no habíamos probado. Pero por ser el primer día del año, pues ustedes pensarían que empiezas como con la dieta, que empiezas a comer bien, porque pues es un propósito que tienes. Y yo ya lo he hecho en años pasados, empezando el primero de enero comiendo súper bien, haciendo un buen ejercicio, iniciando el año así. Pero este año quise hacerlo como un poquito diferente. Quise no obsesionarme tanto con el ejercicio, con lo que voy a comer. Yo he estado ya en esa posición, ya he estado en un punto donde llegué a ser vigoréxica, donde llegué a ser ortoréxica. O sea, súper adicta al ejercicio y súper obsesionada con la manera que comes. O sea, si no está dentro de lo permitido o dentro de lo saludable, y yo comía algo, no sé, tantito aceite, tanta grasa, o estaba como súper obsesionada con eso, ya me sentía súper mal. Si me invitaron a comer algo y aunque fuera vegano, tenía aceite o algo así, ya me sentía súper mal. Si tenía mucho sodio, ya me sentía súper mal. Entonces, como que esa mentalidad y esa obsesión hacia lo que comes, o si pierdes un día de ejercicio que no pudiste hacerlo, ya te afecta y sientes que lo estás haciendo todo mal, y sientes que ya engordaste, etcétera, pues obviamente no es nada saludable. Entonces, yo ya he estado en esa posición y pues quería como que empezar el año diferente. Quería empezarlo comiendo comida chatarra. Porque, como les digo, muchas veces empiezas el año así y después de una semana, después de dos semanas, después de un mes y bien te va, pues lo dejas. Porque no es algo que puedas mantener. No es algo que puedas mantener a largo plazo. Porque aquí no es saludable. Entonces, llega un punto en el que te caes, en el que te quiebras. Tu mente dice, ya, obviamente tu cuerpo te pide los nutrientes, obviamente tu cuerpo te pide que no haya más restricción de calorías. Entonces, te quiebras y empiezas con los atracones, etcétera. Porque, aunque tú creas que estás haciéndolo bien y estás viendo resultados porque estás bajando de peso, pero a la vez también estás perdiendo salud. Porque no estás consumiendo las calorías que debes, no estás consumiendo los nutrientes que debes. Entonces, después de un mes y bien te va, quiebras. Es por eso que muchas dietas no las puedes mantener. Y después rebotas, obviamente. Entonces, quise empezar el año con algo diferente, que es una mentalidad diferente. Cómo se siente empezar el año comiendo chatarra, en vez de entrenando súper cañón y comiendo súper bien. Tener el primer día del año pasándomela bien, comiendo así. Y creo que eso fue como una lección que me quería dar a mí misma. Como para decir, voy a tener un año saludable. Voy a tener un año saludable. Porque no me voy a obsesionar, ni con la comida, ni con el ejercicio. Va a haber sacrificios, obviamente. Tengo que salir de mi zona de confort, obviamente. Voy a hacer un video de eso. ¿Cuál es la diferencia entre hacer algo que de plano no te gusta y salir de la zona de confort? Obviamente voy a salir de mi zona de confort. Va a haber sacrificios. Y voy a tener que ponerme las pilas para llegar a los objetivos. A los objetivos. Tampoco me van a caer del cielo. Pero no me pienso obsesionar con eso. Entonces, por eso ayer me fui y comí un montón de hamburguesas. Y espero que ustedes también hagan lo mismo. Si ustedes están preparándose para cualquier meta que tengan, no se lo metan muchísimo en la cabeza al grado de estar obsesionados con eso. Sobre todo en cuestiones de bajar de peso, de llevar una dieta saludable. No se metan tanto en la cabeza a la idea de que si un día no entrenan, de que si un día comieron chatarra ya está mal. Porque eso no es nada saludable. Podrán estar comiendo la comida más saludable y limpia del mundo y podrán estar entrenando todos los días. Pero si aquí arriba no están sanos, si aquí arriba están obsesionados, no lo van a mantener. Su cuerpo y su mente llegan al límite. Y pues les digo, yo ya lo viví. No se los recomiendo porque es algo que no puedes mantener. Es algo que a la larga te hace, no sé, como más infeliz de lo feliz que te puede hacer bajar de peso o algo así. Entonces, quise empezar el año balanceándome aquí arriba. Y decirme a mí misma que quiero que sea un año saludable. Un año saludable, no la primera semana o el primer mes. Entonces, esa fue mi razón. Igual y suena como un poco loca, igual y hasta tonta o lo que sea, pero eso fue lo que quise hacer. Entonces, los invito a que no se super claven con las cosas. Echenle ganas, salgan de su zona de confort. Va a haber sacrificios, como les digo, pero no se obsesionen. Las obsesiones no llevan a nada bueno. Y pues ya, sean muy felices y nos vemos en el próximo video. Bye.